Muy agradecido y muy contento por la nutrida presencia que tenemos. Por experiencia personal, me permito comentar que a veces las dificultades de sonido tienen que ver con la calidad de la señal de internet de cuando uno está recibiendo, cuando uno se conecta. Entonces, pues no olvidemos, por favor, lo que Mariana nos dijo relacionado con que se puede enviar el video más tarde de manera privada. Bueno, lo que nos convoca es hablar sobre un tema que cuando uno lo habla en teoría, pues suena como muy bonito, pero cuando uno tiene que vivirlo en la práctica, suena difícil, doloroso y a veces indignante, ¿no? ¿Cómo así que yo voy a perdonar? Sobre todo que hay algunas faltas que nos pasan en la vida, que pueden ser incómodas, molestas, pero pues bueno, continúa la vida, ¿no? Pero hay algunas cosas, por ejemplo, alguna vez me enteré yo de un joven que fue abusado por otro hombre, no demos ninguna pista, como es obvio, y eso duró meses que se acumularon en años. Y este joven, pues le costaba mucho encontrar su verdadera y genuina orientación sexual y luchaba de muchas maneras y sus emociones eran un carrusel, más bien una montaña rusa, que a veces lo hacía considerar el matarse a sí mismo. Entonces, no es fácil decirle a una persona en esas circunstancias, pero mira, perdona, o sea, pues pasa la hoja, sigue adelante, vamos, tranquilo, no te preocupes. Realmente no es fácil. Vamos a dividir esta enseñanza en cuanto a psicología en dos partes. Primero vamos a hablar de por qué nos hacemos daño y después vamos a dar unos consejos para tratar de que el impacto de la ofensa del otro sea lo menor posible, sea lo menos grave posible. En ese orden de ideas, entonces tenemos que aclarar o tenemos que poner de presente, más bien, que el mal existe. Es bueno, a mí uno de los indicadores aquí entre nos de la contundencia de un predicador es qué tanto habla del infierno y qué tanto habla del mal. No para adorar al mal, por supuesto, sino para abrirnos los ojos respecto a que existe el mal y el mal está en mi corazón y está circundante, está en muchas partes. Como el mal existe, tenemos egoísmo y soberbia en nuestro corazón y eso traduce que somos, que no nos importa al otro, soberbia, y que pensamos en nosotros en primero y a veces único lugar, egoísmo. Y por lo tanto, si yo no pienso en el otro, si yo no pienso en el otro, paso a través de él para alcanzar lo que a mí me interesa, de nuevo el egoísmo. Y quiénes son los que más sufren en esa circunstancia, los más débiles, ejemplos de nuestra sociedad, de los más débiles, ejemplos actuales. De noviembre de 2020, ya casi diciembre, los niños no nacidos. Entonces, un aborto, la última vez que supe, cuesta 400 mil pesos en Colombia, eso son 100 dólares. Quienes nos escuchan desde fuera del país, ciento y algo dólares. Entonces, pues allá vamos viendo la cara del negocio, ¿no? También está el enfermo y el anciano con la eutanasia. El desempleado que le cuesta trabajo encontrar, cómo ubicarse de nuevo. A mi edad, y bueno, no soy un joven, pero en la misericordia de Dios, tengo derecho a esperar, especialmente mirando a mi papá y a mi abuelo materno, tengo derecho a esperar tres décadas, tal vez algo más, de vida. Y sin embargo, si yo fuera a buscar trabajo ahorita, no sería fácil. Entonces, el débil es el que no puede aportar, el que no produce. El débil es el que es una carga en una sociedad egoísta, en una sociedad marcada por el dinero. Y lamentablemente eso es lo que vivimos. Y entonces, pues ahí está el punto en el que no nos damos cuenta. Les voy a poner un ejemplo un poquito más trascendente. Espero no perderme en asuntos financieros. Los bancos grandes suelen no tener muchas líneas de crédito hipotecario, o sea, para comprar casa. ¿Por qué? Porque resulta que por las leyes de los países, los créditos hipotecarios deben ser de unos intereses reducidos, por un lado, y por otro lado, son en muy largo tiempo. Y hay bastante riesgo de que haya peligro, de que no se cumplan las normas, y bueno, de que la gente no pague. A un banco no le interesa llenarse de viviendas. Entonces, no prestan para viviendas. O prestan muy poquito. A ellos les interesan los créditos de consumo, en donde la gente sale a darle rienda suelta a su hedonismo, a sus heridas de autoestima, aprovechando que estamos en fin de semana de Black Friday y Cyber Monday, el pasado mañana, pues entonces ahí vienen las compras desbocadas. Y a esos señores no les interesa eso. Pero el ejercicio interesante puede ser el de no mirar hacia el otro, sino mirar también lo que yo tengo adentro de mí. Porque yo también soy egoísta. Porque yo no soy dueño de un banco, pero a ver, ¿y cómo está el pago que yo le doy a la señora que ayuda en casa? Se lo doy cumplido. Bueno, sería ese otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Que los más débiles sufren y a veces somos víctimas de ese sistema capitalista o de ese proceso cultural, etcétera. Pero también a veces somos victimarios. También nosotros somos los que hacemos daño. Ahora preguntémonos ¿Por qué perdonar? Entonces, miremos por un momento ¿Y qué pasa si no perdono? Si no perdono, me empecino en mi vida y me quedo en la idea de que fulano me hizo daño. Hay una anécdota que yo cuento con alguna frecuencia porque es que aún hoy me impacta. Alguna vez yo hablaba con un señor perdón, aquí yo apago un computador antes de que haga algún ruido. Alguna vez yo hablaba con un señor en consulta tenía una dificultad que básicamente hacía referencia que él no era el exitoso, el trabajador, ningún puesto le funcionaba. Las cosas eran difíciles para él. Y él empezaba a darse cuenta que se le habían agotado las excusas tal vez porque no había justificación a su comportamiento. Cuando empieza a hablar conmigo era un hombre cercano ya a los 60 años según yo recuerdo esto fue hace más de una década, mucho más de una década. Y me dice es que mi papá cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños yo vivía en un pueblo tal y mi papá se quebró, lo despidieron del trabajo y yo me quedé sin mis zapatos tenis extranjeros, sin mi camiseta así, sin mis gafas de sol azar y entonces se me fue la vida ahí. Y él atribuía eso y todo el tiempo hablaba de eso, de que su papá lo habían despedido y que por eso era el problema de él en la vida. No perdonar trae cosas como esas, que te empecinas y tu vida se queda estacionada literalmente en un evento que te pasó. Que puede ser cierto porque es muy cierto que el mal existe y es muy cierto que hay consecuencias que se derivan del egoísmo y la soberbia. Pero no perdonar quiere decir que me quedo pensando en el daño que me hizo el otro. y entonces me empiezo a mirar mi ombligo todo el tiempo y a mirar yo, pobrecito yo, qué tristeza yo, qué tragedia lo que me pasó a mí, qué desgraciado el otro y no avanzo amigos, no avanzo. Si uno se pone a pensar la opción que Cristo nos ofrece no solamente responde al amor de Dios sino que es una opción tremendamente pragmática. si uno se queda empecinado en algo no avanza. Así que esta es una invitación fraterna muy respetuosa que te pongas a pensar cuál es el otro camino. El camino de que empiezas a a tener una serie de problemas emocionales físicos en tu propia salud a mí me impresiona y esto es algo que también repito con bastante frecuencia cuando yo estaba estudiando en una materia en cuarto semestre psicofisiología tengo en mi mente la imagen de ese libro donde decía que si seguíamos como íbamos estamos hablando de hace bastante más de 20 años bastante 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 como 25 27 años si seguíamos como veníamos en ese momento se iban a empezar a presentar accidentes cerebrovasculares ataques cardíacos y enfermedades de cáncer a más baja edad creo que no es muy difícil que muchos de nosotros conozcamos personas que han muerto muy muy prematuramente de manera muy prematura por circunstancias como esas por estrés entonces tengo cáncer en no sé dónde y yo añadiría una cosa más que no estaba en ese libro en ese momento las enfermedades autoinmunes entonces aparece la fibromialgia aparecen los problemas del colágeno aparece la artritis si alguna vez una mujer que yo admiro mucho realmente de esas personas que uno dice muestran que la humanidad no es un proyecto fallido en lo que tiene que ver con la naturaleza humana pues esta mujer no sé su edad o no pues podría calcularla pero las damas no envejecen es una política que a mí me ha ayudado para mi integridad personal darme cuenta que las damas nunca envejecen ellas se casan por ahí a los 26 años y 10 años después están llegando a los 27 27 y medio y ese es el ritmo para morir finalmente sobre la edad de Cristo 32 y punta ¿no? entonces yo no sé esta mujer qué edad tenga exactamente pero ya tenía artritis y me acuerdo de otra dama igual de la que acabo de escribir primero con unos añitos más y entonces había días en que ella al comenzar la mañana haciendo el desayuno para sus hijos que el uno para el colegio que el otro para la universidad bueno la cotidianidad que muchos hemos vivido tenía que pedirle a uno de sus hijos ábreme tú este frasco porque me duelen demasiado las manos ahí hay una reflexión para cuando somos víctimas perdón cuando somos victimarios mira las consecuencias de lo que puedes llegar a hacer muchas veces son permanentes literalmente dolorosas y sobre todo irreparables a ojos humanos creo que vale la pena que reflexionemos sobre eso entonces viendo este escenario veamos qué cosas podemos hacer para disminuir el impacto dónde podemos hacer o qué podemos hacer para que no nos duela tanto el daño que nos hacen lo primero les confieso que este es de los conversatorios en donde tuve que tener muy presente que el aporte que se esperaba de mí o se espera a mí es desde la órbita comportamental desde la psicología ¿por qué? porque como nos va a explicar Frank Nelson perdonar no es algo que sea fácil desde las fuerzas humanas más bien me atrevo a decir que no es posible desde nuestras fuerzas humanas especialmente en esos niveles de agresión como el que describí de aquel muchacho al comienzo de nuestro encuentro así que es necesaria la ayuda de Dios y me acuerdo ahorita mi bendita mamá que tenía una un decir que más que decir era una consigna de la vida de ella cuando más difícil están las cosas más me acerco a Dios comenzaban a hacer hacerse capillas de adoración perpetua o en general de adoración al Santísimo recordemos perpetua son abiertas 7.24 las otras pues tienen algunos horarios y entonces mi mamá iba yo me acuerdo yo alcanzo a recordar esa época nosotros nuestra casa paterna estaba ubicada a unas dos cuadras de la iglesia y ella entonces iba allá a la capilla de adoración de la iglesia nuestra de la parroquia nuestra y allá le pedía a Dios pues eso es algo de lo que hay que hacer en una situación como la que nos nos está convocando a conversar porque de verdad que hay unas historias que humanamente sencillamente son perdón la mala construcción de la frase son irreparables a ojos humanos bueno vamos a empezar con unos consejos un poco suaves que inclusive hasta parecerían como como medio queriendo arrancar un chiste que no lo que no lo es por supuesto imagínate que vamos a decir que tú te llamas Camila y vas caminando por la calle y de pronto alguien se te acerque y te dice ¿cómo estás Juliana? tú no creo que le respondas sigues caminando de puente vuelve y te dice Juliana pero ¿por qué no me hablas? y tú miras y le dices que tú no te llamas Juliana ay qué pena es que se me parece mucho una compañera del colegio y por eso la quería saludar disculpe tú sigues tu paso y no te molestas piensa por un momento que a veces pasa así cuando alguien llevado por sus apasionamientos del momento te dice usted es una bestia usted es un bruto usted es una estúpida está confundido porque tú no eres estúpido suena ridículo lo que estoy diciendo pero lo estoy diciendo porque no sólo estoy convencido de que funciona sino porque he visto esa mirada ¿no? porque me he dado cuenta que funciona estoy hablando usualmente de situaciones en donde a veces hay discusiones reiteradas dentro de la familia entre esposos entre padres e hijos entre hermanos con el jefe entre pareja con novios a veces el poder decir no me va a molestar esto no me voy a no le voy a permitir a esto que me haga daño porque fíjate fíjate que muchas veces uno lo que hace es dejarse contagiar del odio del otro si mis hermanos finalmente el daño que uno hace es una expresión de odio hacia el otro o como muy bien nos enseñó San Juan Pablo Magno ay que gran pontífice el papa polaco lo contrario amar es utilizar eso es una forma como de indiferencia como de odio tú no me importas quítate no hagas estorbo entonces en la medida en que uno no se deja contagiar del odio esa es la clave cuando usted perdona usted está evitando que el odio con el cual le hicieron daño a usted prenda en usted le contagie su afectividad y le haga daño hay películas yo me acuerdo en una época en la que bueno yo no tenía un criterio no voy a decir que el de ahora sea bueno pero el de antes era bastante más malo entonces había una película que se llamaba el vengador anónimo y era una serie y básicamente es un tipo que le hacían daño y entonces él empezaba a vengarse ahí perdiste tú también ahí se dañó tu afectividad tiene sentido que tú que te dejes enganchar cuando de pronto tu vida se direcciona hacia hacerle daño al otro al otro y en donde está tu capacidad de amar fuiste llamado a esta vida y te dieron unos talentos y con esos talentos básicamente se trata de que tú hagas el mundo mejor para alguien ojalá para muchos en primer lugar para tu familia para tus hijos para tu esposa para tu esposo pero entonces si tú estás empeñado en que no esto olvídese pues olvídese quiere decir que la agenda te la marca otro el que te hizo daño y me parece muy paradójico que al final del día quien gane es el que te hizo daño hay otro factor que ayuda y es tener presente que a veces uno no conoce la historia del que del que hace daño esta historia le va a sorprender a mi hermano Nelson porque creo que no la conoce nosotros nuestro abuelo materno tenía una finca era hombre de negocios y yo era llamado el secretario de don Julio mi abuelo cuando teníamos vacaciones íbamos a Barranquilla donde él vivía con nuestra familia y entonces yo lo acompañaba a sus negocios yo tenía una historia personal con él que no alcanzamos a contar hoy y a veces llegábamos temprano a la finca y el capataz vamos a llamarlo así le daba el dinero de lo que se había negociado la noche anterior la tarde anterior el día anterior pues entonces imagínese usted es un niño de seis años todavía bajito ¿no? voy a mirar un poco hacia arriba yo miraba a los dos adultos y cuando el señor capataz yo se lo recuerdo a Bobé a Nelson le iba a dar el dinero a mi abuelo yo mandaba la mano en el aire para coger la plata y contarla mi abuelo por supuesto con la seriedad que todo esto implica me decía a mí déjeme yo la cuento primero pero yo con la terquedad que desafortunadamente he tenido desde el principio o muy parecido yo me quedaba con el dinero ¿saben una cosa? yo no quería contar el dinero sí lo terminaba contando era tanto y le decía a mi abuelo que le decíamos papá Julio le decía papá Julio aquí está la plata hay tanto pongámoslo en plata de hoy hay trescientos mil pesos hay doscientos mil en fin ¿sabe qué era lo que a mí me gustaba? pues sentir la plata y el olor del dinero o sea yo estuve a esto de volverme traqueto decimos en Colombia hablando de mafiosos porque imagínense con ese gozo emocional de tengo plata obviamente no era mía ni nada por el estilo bondad de Dios amor de mi familia en primer lugar de mis padres pero también de mis hermanos mayores pues bueno aquí estamos tratando de ser útiles a los demás pero imagínense que yo hubiera cogido ese camino hay historias que uno no conoce y yo te hago esta pregunta ¿no será que de pronto tu papá pudo haber sufrido más de lo que él te ha hecho sufrir a ti? ¿no será? ¿no será que ese jefe de pronto te tiene celos y tiene miedo porque te siente pasos de animal grande y por eso te la está haciendo imposible para ver para ver si tú te aburres y te vas y él tiene otros años de calma y de pronto así una cosita y otra llegó a su plan de retiro a su jubilación ¿no será eso? entonces ahí van ustedes coleccionando algunas recomendaciones la primera la ayuda de Dios si te llaman por el nombre equivocado no te molestes la tercera el otro tiene su propia historia la cuarta no te enganches no te quedes ahí vuelvo y lo repito como lo dije al principio dirección a tu vida el odio dirección a tu vida hacia la muerte una buena forma de hacer un excelente examen de conciencia es cuando tú dices cuando tú vas revisando tu comportamiento con base en los diez mandamientos la primera vez que yo hice eso llegué al quinto mandamiento reventado y dije bueno pero no matar pues yo no mataba a nadie yo firmo psicólogo provida y aquí vamos a descansar y en la guía que leí aparece ¿he odiado a alguien? claro el odio es la cuota inicial de la muerte no te enganches quinta recomendación escucha otra voz diferente alguna vez en una en un problema de pareja muy serio que estaban viviendo estaba yo de terapeuta en el medio literalmente de una batalla algo que ayudó a que el asunto no se pusiera peor de lo que ya estaba es que la señora Dios la bendiga tenía la capacidad de escuchar otra voz que en este caso era la mía pero si tú te quedas solamente te engañó tu esposo se te está cayendo el mundo humanamente hablando y eso yo creo que no nos queda difícil entenderlo y tú comienzas a a oír solamente voces como la tuya que quiere matar y comer del muerto ahí estás atrapada o atrapado en tu propio odio y ahí la agenda la dicta el que te hizo daño sexta recomendación busca soluciones efectivas yo no soy y que bueno que estas conferencias son respaldadas por un sacerdote no tengo problemas decirlo públicamente lo admiro y lo quiero como mi hermano de sangre y de fe pero ustedes conocen tal vez de pronto aquí hay algunos que han oído más a Nelson que yo ustedes saben que Nelson no es una persona que tranza por quedar bien y ni es una persona políticamente correcta ahorita seguramente vamos a oír qué opina él de situaciones por ejemplo en donde hay una posición de un esposo que cíclicamente sistemáticamente agrede con infidelidades o con algo así lo que yo sugiero desde la psicología es hay que buscar soluciones efectivas hay que hablar con la persona hay que hablar con el jefe hay que decirle al hijo no podemos seguir en este camino eso es eso es lo que hay que hacer en alguna parte hay que trazar una línea dice mi hermano mayor no hablemos solo del sacerdote también hay que hay que dejarle saber que hay otros entonces hay que trazar una línea dice mi querido Bruno en alguna parte hay que trazar una raya y decir no se puede más y eso le hace bien al que está agrediendo también porque no se da cuenta porque no tiene freno porque de pronto es presa de una adicción bueno tantas realidades alguien estaba escribiendo ahorita que hay gente que ni cuenta se da pues sí es verdad que hay gente que ni cuenta se da por la soberbia no se da cuenta pero una manera de que se dé cuenta y se empiecen a buscar soluciones es un diálogo es un sentémonos en condiciones en las que todos tengamos dominio de nuestras emociones y la conciencia y la inteligencia para hacer un diálogo constructivo séptima recomendación reflexiona si hay alguna cuota de responsabilidad en lo que te está sucediendo es un tema complejo pero muchas veces yo me acuerdo de una señora como de unos 30 32 años y entonces ella con problemas con su esposo y por ahí como la tercera consulta es que yo me vengo a enterar que el señor no es el esposo por lo menos desde el rito sacramental es una es un segundo hogar tampoco tengo necesidad de ser hiriente es un segundo hogar que el señor conformó y cuál fue la semilla de ese segundo hogar pues una mentira una infidelidad un adulterio del señor con esa dama con esa mujer a ver qué esperas le mintió a su esposa le mintió a sus hijos le mintió a Dios qué crees que te va a hacer a ti cómo crees que te va a ir sí suena durísimo y ahí están las explicaciones de más de uno diciendo no pero es que se acabó el amor pero entonces pero es que ella ya no lo quería de eso podemos hablar en otro momento la realidad cuál es que tú tienes una cuota de responsabilidad entonces asúmela sed consciente y consecuente octava recomendación y se empieza a preparar nuestro querido fraile para su intervención esta es muy dura menos mal que es virtual la cosa para que no me tiren tomates identifica cualidades que tenga la persona que te ha hecho daño nadie es ciento por ciento malo y una cualidad ayuda a que uno encuentre un bien y un verdadero bien es eco de Dios y por ahí las cosas empiezan a tomar otro camino entonces te invito respetuosamente a que trates de ver si hay algo bueno en esa persona que te agredió tanto si tú vas juntando las piezas de lo que hemos hablado hasta ahora entonces tú vas encontrando que si piensas que hay algo que tal vez no conoces como mi historia del olor del dinero si si tú piensas que tal vez tú tienes posiblemente una cuota de responsabilidad cada caso es un caso yo no estoy haciendo aquí una generalización entonces en un momento de la vida tú empiezas a tener un poco más de control y el apasionamiento deja de dominar tu comportamiento y eso es lo que necesitamos eso porque mientras tú estés quejándote y me hizo y me recontraízo yo te digo profundamente con respeto y con la solidaridad que me permite mi corazón imperfecto no conozco algo constructivo que surja de una queja de la queja por sí sola yo no conozco tal vez me falta conocer eso también es posible y la última recomendación es por cortesía nuevamente de Nelson en parte hay tres pasos decíamos que la ayuda de Dios entonces yo lo menciono como un pequeño preámbulo a las a las delicias que Nelson nos va a compartir número uno dile a Dios no puedo perdonar a los pies de la cruz que es en donde está el mayor de los fracasos y la más grande de las victorias no puedo perdonar no puedo perdonar a fulano hay una oración que se ha ido volviendo famosa entre quienes escuchamos a este religioso cumple tu voluntad en fulano haciendo eco del padre nuestro no hágase señor tu voluntad pues la voluntad de Dios siempre es buena dejemos que Nelson lo explique porque entre otras es una reflexión de él yo solo la menciono y la tercera dale la gracia a fulano de que se arrepienta de lo que tiene que arrepentirse porque muchas veces acuérdate de lo que te dije tal vez tu papá te agrede menos a ti de lo que lo agredieron de que lo de lo que lo agredió su abuelo tu abuelo o sea su papá me iban redando yo solito muchas veces uno no sabe que tanto el daño que hace el otro es reflejo de la herida que él tiene abierta así pues mis hermanos yo les invito a que nos demos cuenta que es bonito dar el regalo del perdón tu vida es un regalo empezando porque Dios te la dio esa tú no la fuiste a comprar ni la adquiriste por mérito propio con todo respeto bueno da algo del regalo que has recibido y por eso dijimos el regalo del perdón dar más allá de la medida muy probablemente no merece la persona que te hizo daño no merece humanamente hablando ser perdonada posiblemente en historias dramáticas sí que es evidente eso pero perdonando es que verdaderamente pasas la página perdonando es que verdaderamente puedes llevar continuar tu vida perdonando es que verdaderamente se le puede abrir una puerta de redención a ese señor entonces quiero invitar se me estaban olvidando dos cosas Nelson escúsame y todos hay dos links que les quiero invitar los voy a colocar ahorita en en el chat cuando ya pues Nelson esté conversando o en el conversatorio y las preguntas que tienen que ver con dos predicaciones de Nelson que son sencillamente fantásticas para el perdón por ahora solo las digo de voz y usted va escribiendo y después enviamos el link perdonados para perdonar esa era de la época en la que cierto sacerdote dominico no era un predicador internacional entonces usted puede conocer como si fuera esto una precuela usted puede conocer cómo fueron sus inicios vaya a buscar perdonados para perdonar en youtube y la segunda es esta frase textual por favor colóquela en su buscador escucha la parábola de la preciosa sangre de cristo ahí va a encontrar la historia de un hombre que era agredido desde muy niño y que no podía quitarse ese dolor de encima Nelson muchas gracias anticipadas por tu intervención y gracias a todos por haberme escuchado bueno muchas gracias gracias a todos los que hacen posible este encuentro y quisiera yo ofrecer algo que es simplemente complementario a lo que nos ha dado Saulo voy a acercarme al punto de vista bíblico claramente la biblia nos va a hablar también sobre el perdón donde hay seres humanos hay roces hay ofensas hay problemas y donde hay roces y hay ofensas y hay problemas siempre será necesario el perdón yo creo que esa primera afirmación nos ayuda a situarnos la repito donde hay seres humanos hay roces hay encuentros hay ofensas y donde hay roces encuentros ofensas siempre será necesario el perdón vamos a desarrollar esta exposición recordando siete elementos el primero de ellos es la diferencia que hay entre dos tipos de perdón yo me he dado cuenta que este tema es muy poco conocido muy poco en la colección de videos que están al servicio de ustedes en el canal de youtube ese canal se llama fray nelson hay una predicación específicamente sobre este primer tema esa predicación se llama el perdón del principio el perdón del principio y en esa predicación aclaramos que hay dos tipos de perdón de los que se habla en la biblia el perdón pleno ese perdón que nos acerca a la gloria del cielo el perdón total recibe el nombre de reconciliación reconciliación ese es el perdón pleno ese es lo máximo ese es el abrazo del papá con el hijo pródigo eso es lo que vino a ser cristo en la cruz de manera que nosotros pudiéramos abrazar completamente a dios en nuestra vida ese es el perdón de reconciliación pero hay pero hay otro perdón que está descrito por un verbo griego y ese otro perdón consiste en soltar es decir lo que nos comentaba Saulo es decir yo no voy a dejar que el odio escriba el libro de mi vida yo no voy a dejar que un problema con una persona marque el resto de mi futuro entonces para que nos entendamos hay un perdón que consiste en soltar y hay otro perdón que consiste en reconciliación reconciliarse y de los dos tipos de perdón nos habla la Biblia el verbo con el que aparece en el Padre Nuestro ese perdón de soltar es el verbo afiemi eso es eso soltar el otro es el verbo de la reconciliación ¿por qué esta diferencia es importante? recuerdas que en el Padre Nuestro decimos perdona utilizamos el verbo perdonar perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden con todo el respeto hay un problema en esa traducción porque cuando se utiliza la palabra perdonar uno puede pensar que se está hablando del perdón de reconciliación y según eso uno no podría decir el Padre Nuestro a menos que estuviera absolutamente en paz con todo el mundo pero ¿quién de nosotros podría decir esas palabras? tal vez algunos estoy en paz con todo el mundo incluyendo el que me robó el que me traicionó incluyendo el violador el secuestrador el estafador estoy en paz y reconciliado con todos que el Espíritu Santo me ayude para tratar de exponer esto entonces son dos tipos de perdón en el Padre Nuestro aparece el perdón del afiemi el perdón de soltar el perdón que aparece en el Padre Nuestro es el perdón que consiste en la decisión de no permitir que el odio escriba el libro de mi vida lo que nos decía Saulo el perdón de soltar consiste en que yo no voy a permitir que mi adversario sea el protagonista de mi futuro que impresionante la historia que nos ha dicho este psicólogo que impresionante una persona que a sus 50 a sus 60 a sus 70 años todavía se está desquitando de la vida todavía se está desquitando de cosas que pasaron 40 o 30 años atrás esa persona está permitiendo que su adversario o que el que le decepcionó o que el que le hirió le escriba la vida entonces hay un primer perdón que es el perdón del afiemi se llama ese verbo entiendo yo y ese perdón es soltar es algo así como yo no quiero no quiero y me decido yo no quiero que mi vida la escriba el odio yo no quiero que mi vida la escriba mi enemigo pero eso no significa que ya haya reconciliación la reconciliación puede llegar y llegará en algunos casos y en muchos casos pero hay que empezar por el soltar entonces este primer dato sé que es un poquito técnico pero es supremamente valioso y es supremamente humano por eso se utilizan palabras diferentes diferentes entonces ese es el primer punto segundo punto el pecado y por consiguiente las ofensas son a la vez personales y sociales si hay algo que nos recuerda la biblia y que creo que se olvida con frecuencia es que somos seres sociales y eso que significa pues que hacemos parte de un tejido y si somos parte de ese tejido eso que significa que la responsabilidad está mucho más compartida de lo que nosotros creemos la tendencia humana nos enseña la biblia es la tendencia farisea yo soy el bueno yo soy la víctima los demás son malos que malos que son pero yo soy bueno mi familia es buena la gente que yo amo es buena la biblia lucha toda la biblia lucha contra esa manera de pensar y nos ayuda a recordar que hay un tejido muy complicado de relaciones interpersonales porque otra cosa que nos enseña la escritura es que nosotros tenemos una gran confusión mental la gran mayoría de nosotros pues uno trata de salir de eso pero muchos de nosotros tenemos una gran confusión mental y la gran confusión cuál es que creemos que somos buenos porque no hacemos el mal o sea tenemos una ecuación metida en la cabeza y esa ecuación es ser bueno igual no hacer cosas malas pero ser bueno es mucho más que no hacer cosas malas muchísimo más ser bueno significaría hacer el bien ser bueno significaría luchar en contra del mal del mal no solamente del mal que yo sufro recuerdas que en la misa decimos que nos acusamos de pensamiento palabra obra obra y omisión la famosa omisión y la omisión en que consiste en que he dejado de hacer muchos bienes por mi comodidad por mi pereza por mi cobardía porque nunca me preparé para hacer más y servir mejor entonces qué quiere decir eso eso quiere decir que tenemos unos márgenes de complicidad muy grandes muy muy grandes claro cuando nosotros vemos a la persona en la que estalla el problema social es fácil señalarla señalar al atracador y nadie quiere ser atracado a mí me han robado a mí me robaron con un revólver a mí me han robado yo sé lo que es eso el pánico que se siente y es fácil uno volverse con toda la rabia hacia esa persona pero cómo están los tejidos sociales cuando hay por ejemplo hambre cuando hay salarios de hambre si nosotros no estamos sintiendo esa hambre no es verdad que nos desentendemos fácilmente cuando nos llega el hambre a nosotros ahí levantamos la voz pero cuando el hambre la está padeciendo otro cuando el que no encuentra cama en el hospital es otro cuando el que está solo con su depresión es otro nosotros seguimos viendo nuestra televisión entonces la biblia nos enseña que el pecado y por consiguiente la ofensa muchas veces es personal y es comunitaria y de aquí viene un punto muy importante y es que en la sanación de la sociedad tenemos que entrar todos si yo únicamente me voy a preocupar por mi bienestar físico emocional psicológico económico y tú te preocupas por el tuyo y el otro por el tuyo y por el suyo hay una cantidad de gente que se rompe y se está hundiendo entonces es claro que necesitamos salir de nuestras burbujas de egoísmo cómodo y por eso uno a veces se pregunta y yo porque tengo que sufrir esto si es cierto a ti en justicia no te correspondería sufrir eso estamos de acuerdo a ti te correspondería llevar una vida mejor estamos de acuerdo pero piensa una cosa piensa una cosa necesitamos entre todos entre todos salir y el primero que nos dio ejemplo de esto fue Cristo en su bautismo Cristo no tenía ningún pecado ni uno solo pero pertenecía a un pueblo pecador y Cristo va al río Jordán y se humilla y se mete en el agua mostrando así que todos tenemos algo que hacer y que si no lo estamos haciendo de alguna manera somos cómplices tercer punto el perdón el perdón necesita del arrepentimiento aquí vamos a hablar de nuestro perdón el que necesitamos recibir de Dios y luego en los últimos puntos vamos a hablar del perdón entre seres humanos pero es que es demasiado importante esto es necesario entrar en el arrepentimiento es necesario es necesario llegar a ese punto de arrepentimiento ¿por qué? porque hemos dicho que el gran perdón se llama reconciliación y si hay algo que está demostrado es que no hay reconciliación si no hay cambio y no hay cambio si no hay arrepentimiento no puede haber no se puede reconstruir una relación humana destruida no se puede reconstruir si no se logra confianza y no se logra confianza si no hay cambio y no hay cambio si no hay arrepentimiento o sea que tanto de cara a Dios como de cara al ser humano al prójimo el arrepentimiento es indispensable el arrepentimiento es el que te permite buscar la mejor versión de ti mismo la persona que no se arrepiente en el fondo sigue con los pies en el en el fango sigue atrapado en lo que hizo por eso es tan liberador tan tremendamente liberador el sacramento del perdón el sacramento de la confesión como es de liberador porque mira confesarse es como decirle a Dios yo sé que esta no es mi mejor versión ayuda a mí solo no voy a poder ayúdame ayúdame yo sé que yo puedo ser más y quiero ser más pero voy a hacerlo contigo cuarto punto son siete cuarto punto ojo con esto que enlaza con algo que ya nos decía el doctor Saulo Medina tolerar la injusticia no es amor estoy seguro que esto va a surgir luego en la conversación en las preguntas y respuestas tolerar la injusticia no es amor no es amor ¿por qué decimos esta frase? porque algunas personas se imaginan que el perdón es algo así como hacer de cuenta que no pasó nada eso no es el perdón según la Biblia lo vamos a ver más claro en el siguiente punto en el punto quinto por eso fíjate cómo esto enlaza con lo que nos decía el psicólogo hay que hacer algo para detener la injusticia a veces no lograremos detenerla completamente pero que hay que hacer algo hay que hacer algo sí, sí, hay que hacer algo para detener la injusticia y doy solamente un ejemplo podría ser un hombre podría ser una mujer pero planteemos lo del lado de la mujer porque estadísticamente es más frecuente aquella mujer que siente que el papá le maltrató o que el esposo le humilla y le maltrata por su alcoholismo esa mujer tiene que hacer algo tiene que hacer todo lo que esté de su parte para que esa situación termine el arte está en que lo haga sin dejarse atrapar por el odio porque el odio solo conduce a la muerte pero hay que hacer algo alguien dice no pero pero es que Dios nos manda que amemos y que no juzguemos permíteme explico esas dos palabras amar es buscar el bien confirmar al esposo en sus borracheras no le hace bien al esposo tampoco a ti mujer confirmar al hijo en su grosería confirmar en el sentido de respaldarlo decirle puede seguir haciéndolo confirmar al hijo en su grosería en su altanería en su ingratitud eso no es amar al hijo en la biblia amar es hacer el bien y segundo sobre aquel tema del no juzgar que ha traído tantos malos entendidos sobre el tema del no juzgar quiero decirte algo el nuevo testamento empezando por Cristo está lleno de juicios o sea que no juzgar no puede significar que uno no se da cuenta de las cosas no juzgar no puede significar que uno no se da cuenta de que es lo bueno y que es lo malo o que uno no puede decir lo que es malo si hubo alguien que le dijo a muchas personas lo que estaban haciendo mal y se lo dijo directamente y a la cara fue Jesús o si no porque dijo Jesús a los fariseos sepulcros blanqueados y otras palabras tan duras porque les dijo a los escribas ustedes no dejan entrar a nadie al reino de Dios porque le dijo a la mujer samaritana aquella has tenido cinco maridos y el que tienes tampoco es marido tuyo porque porque Cristo hace eso hay que señalar el mal y eso hay que hacerlo claro que hay que hacerlo entonces que entiende la Biblia por juzgar esto lo hemos explicado varias veces juzgar significa asumir la posición de Dios para declarar el destino de una persona escribe esa frase que te conviene en la Biblia particularmente en los evangelios juzgar eso de no juzgar juzgar significa usurpar el lugar de Dios para declarar el destino de una persona eso es lo que Cristo no quiere que hagamos pero señalar el mal si hay que señalarlo el mismo Cristo nos dijo si tu hermano peca corrígelo eso está en la Biblia entonces por favor quitar los malos entendidos sobre el no juzgar y quitar los malos entendidos sobre ese amor amor no puede significar confirmar en el mal a nadie juzgar juzgar significa usurpar el lugar de Dios para declarar el destino de una persona eso es lo que significa juzgar en los evangelios porque en la Biblia el único judex el único juez es Dios y juzgar significa exactamente eso que yo tome el lugar de Dios para decir quien se salva y quien no se salva lo cual es el destino de las personas Mateo 25 lo explica muy bien Cristo es el que asume el papel de juez entonces no nos dejemos confundir por el tema de juzgar ni por el tema de amar amar es producirle un bien a la persona y no le estoy produciendo un bien si la confirmo en el mal y juzgar si yo no debo juzgar entendiendo como juzgar usurpar el lugar de Dios para declarar el destino de una persona pero yo si tengo que juzgar en el sentido de decirle a la persona eso está mal hecho eso está mal hecho y Cristo es el primero que lo dice corrección fraterna pasemos al quinto punto esto es bellísimo estos últimos tres puntos son tan prácticos y tan bellos pero vamos a hacerlos breves quinto punto el perdón se puede capitalizar tu pasado se puede capitalizar primera carta a Timoteo capítulo primero mira lo que dice nuestro señor Jesucristo primera carta lo que dice San Pablo perdón en primera carta a Timoteo capítulo primero yo fui yo fui dice San Pablo mira lo que dice la samaritana aquella en Juan capítulo cuatro mira lo que dice la samaritana aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho ¿qué es lo que queremos decir en este quinto punto? yo creo que somos muy esclavos de la imagen la mayoría de nosotros el sacerdote trata de pasar por santo la jovencita trata de pasar por reina de belleza la casada trata de presentar su hogar como el lugar perfecto y nada eso es cierto todos tenemos un pasado todos tenemos errores tenemos manchas y cicatrices la Biblia nos enseña que también tus cicatrices también las manchas de tu pasado ya superadas por el poder de Dios son testimonio y el testimonio sirve María Magdalena si la Biblia hubiera sido escrita por un grupo de gente políticamente correcta nosotros nunca hubiéramos sabido nada del pasado de María Magdalena poseída por siete demonios metida hasta el cuello en el pecado y las tinieblas pero ella fue convertida por Cristo en el gran testimonio de la resurrección y en el gran testimonio de la vida nueva que te quiero decir con esto te quiero decir que tú no tienes que estar corriendo a esconder tu pasado no tienes que correr a esconder tu pasado muchas veces ese pasado sabiéndolo presentar claro porque no se trata de aumentar heridas ni fomentar el pecado en otros pero tu pasado es un gran testimonio yo me acuerdo un grupo de parejas al que estuve acompañando durante un tiempo ellos predicaban ofrecían retiros espirituales y a la gente lo que más le impactaba no era ver hay tan bonitos que están ellos no lo más hermoso era oír los testimonios oír a parejas que decían en un momento dado yo quería ahorcarla y ella dice pero no me hubieras ahorcado porque yo te hubiera acabado primero lo hermoso lo hermoso es llegar a ser acostumbremos nuestros oídos a ese lenguaje lo hermoso no es no tener problemas es vencerlos lo hermoso es llegar a ser llegar a ser y por eso nosotros cuando hablamos hablemos de perdón nos enseña la Biblia tenemos que mirar hacia adelante lo que llegaremos a ser esto vale especialmente para la familia cuando haya problemas cuando haya problemas en la pareja no se queden solo mirando al pasado que tal que Cristo se hubiera quedado mirando solamente mi pasado o el de tantos otros Cristo nos enseña a mirarnos con lo que llegaremos a ser observa la palabra que le dice Cristo a Pedro tú yo he rezado por ti le dice Cristo a Pedro yo he rezado por ti para que tu fe no desfallezca y tú cuando estés confirmado en la fe ve y confirma tus hermanos y eso le dice el mismo Cristo que le había anunciado me vas a negar eso es mirar al futuro nosotros vamos a superar esto nosotros vamos a hacer una historia de victoria en el nombre del Señor así deben trabajar las parejas así deben trabajar padres e hijos tienes problemas con tu hijo tienes problemas con tu hija no te quedes solo mirando el pasado y el presente piensa en lo que van a llegar a hacer con el poder de Dios sexto punto la humildad es indispensable para el perdón para perdonar y para pedir perdón y aquí hay que recordar una frase de la Biblia y lo dejo de ese tamaño Dios resiste a los soberbios Dios da su gracia a los humildes realmente reconocer reconocer estamos volviendo sobre lo mismo recapacitar arrepentirse reconocer de parte y parte de parte y parte eso es indispensable pero insisto en la oración que ya nos anunciaba Saulo mientras estés prisionero mientras estés prisionera de tus emociones negativas no podrás no podrás porque yo te voy a decir lo que es una persona con odio una persona con odio es una persona que lleva en su cerebro en su corazón una discusión que no acaba nunca me acuerdo una señora que tristemente se había separado del esposo se había divorciado y me decía todavía hay noches en que yo me acuesto y sigo discutiendo con mi esposo sigo discutiendo con mi esposo discusiones que ya no tenían dos años hacía dos años porque no se volvieron a hablar nunca pero ella seguía discutiendo discutiendo ahí en su cabeza por eso uno necesita un elemento que le baje a la emoción un elemento que nos libere ¿y cuál es ese elemento? la oración del Padre Nuestro de la cual se toma esta frase que ya mencionaba Saulo mi hermano y psicólogo Señor cumple tu voluntad en y ahí se dice el nombre de la persona es una oración que yo he experimentado o sea yo he experimentado el poder de esta oración no es mía claro proviene del Padre Nuestro pero yo he experimentado su poder es impresionante Señor cumple tu voluntad en Señor cumple tu voluntad en y ahí dices el nombre de la persona cada vez que dices esa oración es como una gota que cae y esa gota que cae va siendo un camino no la digas una vez ni dos ni diez la última vez que llevé las cuentas estaba haciendo esta oración por alguien la dije más de 500 veces hay que decirla muchas veces miles de veces pero tú vas notando como todo ese enredo emocional tan terrible que llevabas adentro empieza a bajar y cuando empieza a bajar todo ese enredo emocional empiezas a mirar las cosas de otro modo como lo que nos enseñaba Saulo oiga esta persona está diciendo tonterías esta persona tiene también su historia todo eso se vuelve real cuando nosotros le bajamos el tono emocional y esa es la gran bendición que trae la gran bendición que trae ese tipo de oración gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que trae la gran bendición Gracias.